¿Estás cansado de sentirte abrumado por las dificultades de la vida? ¿Buscas una filosofía que te ayude a encontrar paz interior y resiliencia frente a los desafíos? Entonces, estás en el lugar correcto. En este video, te revelaremos 21 principios estoicos que tienen el poder de transformar tu vida por completo. El estoicismo, una filosofía milenaria que ha guiado a emperadores, pensadores y personas comunes a lo largo de la historia, ofrece herramientas prácticas para cultivar la felicidad, la sabiduría y la fortaleza interior. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier adversidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Imagina poder enfrentar los reveses de la vida con ecuanimidad, cultivar una mentalidad inquebrantable frente a la adversidad y encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas. El estoicismo, practicado por figuras históricas como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, te brinda las herramientas para lograrlo. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación muy especial. El canal diario Estoico IT ahora tiene un grupo de Telegram. Invito a todos a hacer clic en el primer enlace en la descripción y en los comentarios. Allí recibirán contenido exclusivo. Se enterarán de las novedades. Recibirán ofertas de nuestros productos y abriré el chat en determinados días para que podamos conversar. Los espero allí. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro ebook, El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. A lo largo de este video, exploraremos 21 principios clave del estoicismo, extraídos de las enseñanzas de estos grandes pensadores. Descubrirás cómo aplicar estas ideas atemporales a tu vida diaria, transformando tus relaciones, tu carrera y tu bienestar general. Comencemos. 1. Dominio de las emociones. 2. Marco Aurelio, el emperador filósofo y uno de los máximos exponentes del estoicismo, defendía el dominio de las emociones como un pilar fundamental para alcanzar la sabiduría y la felicidad. Los estoicos, a diferencia de algunas corrientes filosóficas que promueven la represión emocional, no negaban la importancia de las emociones en la vida humana. Sin embargo, reconocían que las emociones, si no son controladas, pueden convertirse en fuerzas destructivas que nos alejan de la razón y la virtud. La psicología emocional moderna respalda esta visión estoica del dominio de las emociones. Numerosos estudios han demostrado que la regulación emocional, es decir, la capacidad de manejar nuestras emociones de manera adaptativa, es esencial para nuestro bienestar psicológico y nuestra calidad de vida. Las personas que son capaces de regular sus emociones, tienden a tener relaciones más saludables, un mejor rendimiento académico y laboral, y una mayor satisfacción con la vida. También son más resilientes frente a la adversidad y capaces de superar los desafíos con mayor facilidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos ofrece una guía práctica para el dominio de las emociones. No dejes que tus emociones te controlen, cambia tus pensamientos y cambiarás tus emociones. Esta frase nos recuerda que nuestras emociones no son fuerzas incontrolables que nos dominan, sino que están estrechamente vinculadas a nuestros pensamientos y creencias. Al cambiar nuestra forma de pensar sobre una situación, podemos cambiar nuestra respuesta emocional. Por ejemplo, si nos sentimos enojados por una injusticia, podemos elegir enfocarnos en la comprensión y la compasión en lugar de la ira y el resentimiento. La autoconciencia, la capacidad de reconocer y comprender nuestras emociones, es un primer paso esencial para el dominio emocional. Al tomar conciencia de nuestras emociones, podemos identificar sus causas y desencadenantes, y así desarrollar estrategias para manejarlas de manera más efectiva. El control emocional, por otro lado, implica la capacidad de regular nuestras respuestas emocionales, tanto internas como externas. Esto puede incluir técnicas como la respiración profunda, la meditación, la reestructuración cognitiva y la búsqueda de apoyo social. Al practicar la autoconciencia y el control emocional, nos convertimos en dueños de nuestras emociones, en lugar de ser sus esclavos. Podemos tomar decisiones más equilibradas, basadas en la razón y la virtud, en lugar de dejarnos llevar por impulsos irracionales. El dominio de las emociones, en última instancia, nos permite vivir una vida más serena, más feliz y más en armonía con nuestros valores y principios más profundos. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con compostura y sabiduría, y construir relaciones más saludables y significativas con los demás. 2. Comunicación eficaz. Los estoicos, maestros de la filosofía práctica, reconocía la importancia fundamental de la comunicación eficaz en la construcción de relaciones saludables y significativas. Para ellos, la comunicación no era simplemente un intercambio de palabras, sino un acto de conexión humana que requería atención, respeto y comprensión mutua. La psicología de la comunicación, una disciplina que estudia los procesos de interacción humana, ha corroborado ampliamente esta visión estoica. Numerosas investigaciones han demostrado que la claridad, la empatía y la escucha activa son elementos clave para una comunicación efectiva. La claridad en la comunicación implica expresar nuestras ideas de manera clara y concisa, evitando ambigüedades y malentendidos. La empatía, por otro lado, nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y necesidades y responder de manera adecuada. La escucha activa, por último, implica prestar atención plena a la persona que habla, sin interrumpir ni juzgar, y demostrar interés genuino por lo que tiene que decir. Epicteto, el filósofo estoico de origen griego, nos ofrece un consejo valioso sobre la comunicación, habla y di lo que es más bello que el silencio. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras palabras y a asegurarnos de que nuestras comunicaciones sean constructivas, significativas y respetuosas. En un mundo donde la comunicación se ha vuelto cada vez más rápida y superficial, la práctica de una comunicación consciente y considerada se vuelve aún más importante. Al tomarnos el tiempo para escuchar atentamente a los demás, para elegir nuestras palabras con cuidado y para expresar nuestros pensamientos y sentimientos con claridad y respeto, podemos construir puentes de entendimiento, fortalecer nuestras relaciones y crear un ambiente de comunicación más positivo y enriquecedor. La comunicación consciente y considerada implica también ser conscientes de nuestro lenguaje corporal, tono de voz y expresiones faciales, ya que estos elementos no verbales pueden transmitir tanto o más que nuestras palabras. Al prestar atención a estos aspectos de la comunicación, podemos asegurarnos de que nuestro mensaje sea recibido de la manera que pretendemos. Además, la comunicación consciente y considerada implica ser receptivos a la retroalimentación de los demás. Al estar abiertos a escuchar las opiniones y perspectivas de los demás, podemos aprender y crecer como comunicadores, y fortalecer nuestras relaciones al demostrar que valoramos y respetamos las opiniones de los demás. En última instancia, la comunicación eficaz es una habilidad esencial para la vida. Nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, resolver conflictos de manera pacífica, construir relaciones sólidas y significativas, y contribuir a un mundo más armonioso y colaborativo. 3. La virtud como guía. En el corazón de la filosofía estoica, late la convicción de que la virtud es el camino más seguro hacia una vida plena y significativa. 4. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, consideraban la virtud no como un simple conjunto de reglas morales, sino como una forma de vida, una brújula interna que guía nuestras acciones y decisiones hacia la excelencia humana. 5. La psicología positiva, una rama de la psicología que se enfoca en el estudio del florecimiento humano, respalda esta idea estoica. Numerosas investigaciones han demostrado que cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, está estrechamente relacionado con una mayor satisfacción con la vida, un mayor bienestar psicológico y una mayor resiliencia frente a la adversidad. 6. La búsqueda de virtudes personales, según los estoicos, no se trata de alcanzar la perfección, sino de esforzarse continuamente por mejorar y crecer como seres humanos. 7. Se trata de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, de actuar con integridad y de buscar la excelencia en todo lo que hacemos. 7. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos ofrece una reflexión profunda sobre la virtud. 8. El sabio está satisfecho en ser sabio, nada más, nada menos. 9. Esta afirmación nos invita a cuestionar nuestras prioridades y a reconsiderar qué es lo que realmente nos hace felices. 9. Buscamos la aprobación externa, el reconocimiento social o la acumulación de riquezas. 10. O encontramos satisfacción en cultivar nuestra sabiduría, 11. ¿En actuar con justicia y en vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos? 11. La respuesta estoica es clara. 11. La verdadera felicidad y la plenitud se encuentran en la virtud, 11. En vivir una vida auténtica y alineada con nuestra naturaleza racional. 12. Al centrarnos en el desarrollo de nuestras virtudes, 12. Nos liberamos de la tiranía de las opiniones ajenas 12. Y encontramos una fuente de satisfacción interna que no depende de las circunstancias externas. 13. La búsqueda de la virtud no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. 14. Es un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y transformación que nos lleva a vivir una vida más plena, 15. Significativa y, en última instancia, más feliz. 14. Aprende a distinguir lo que puedes controlar. 15. Los estoicos, con Epicteto como uno de sus máximos exponentes, 15. Nos instan a sumergirnos en una profunda introspección sobre la naturaleza del control en nuestras vidas. 16. Nos invitan a cuestionar qué aspectos de nuestra existencia realmente podemos dominar 16. Y cuáles escapan a nuestro alcance. 16. Esta reflexión, lejos de ser un mero ejercicio filosófico, 16. Tiene implicaciones prácticas y profundas para nuestro bienestar emocional y mental. 16. La ciencia cognitiva moderna ha venido a corroborar esta antigua sabiduría estoica. 17. Numerosos estudios han demostrado que la preocupación excesiva por aquello que no podemos controlar, como el clima, las acciones de los demás o eventos futuros inciertos, puede desencadenar una cascada de reacciones fisiológicas y psicológicas que conducen al estrés crónico, la ansiedad y la depresión. Epicteto, con su característica lucidez, nos ofrece una guía para navegar por este terreno resbaladizo. No esperes que los eventos ocurran como deseas, acéptalos como ocurren. Esta frase, aparentemente simple, encierra una profunda verdad. La aceptación de lo que está fuera de nuestro control es la clave para la serenidad y la paz interior. No se trata de resignarse pasivamente ante la adversidad, sino de reconocer nuestras limitaciones y enfocar nuestra energía en aquello que realmente podemos cambiar. Nuestras actitudes, nuestras elecciones y nuestras acciones. Al hacerlo, nos liberamos de la carga de la preocupación inútil y nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena y significativa. Los estoicos nos enseñan que nuestra esfera de influencia es más amplia de lo que a menudo creemos. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras emociones son herramientas poderosas que podemos utilizar para moldear nuestra realidad y crear una vida que esté en armonía con nuestros valores y aspiraciones más profundas. Al aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos, nos convertimos en dueños de nuestro destino, capaces de enfrentar los desafíos de la vida con coraje, sabiduría y serenidad. Esta es la esencia de la filosofía estoica, una filosofía que nos invita a vivir una vida más consciente, más virtuosa y en última instancia más feliz. 5. El poder de la autodisciplina. Epicteto, el célebre filósofo estoico, nos exhorta a comprender que la autodisciplina es una fuerza fundamental que nos impulsa hacia la autotrascendencia, un estado de superación personal en el que nos elevamos por encima de nuestras limitaciones y alcanzamos un nivel superior de conciencia y bienestar. La autodisciplina, en la visión estoica, no es una forma de represión o castigo, sino una herramienta poderosa para cultivar la libertad interior. Es la capacidad de elegir conscientemente nuestras acciones y reacciones, en lugar de ser esclavos de nuestros impulsos y deseos momentáneos. La psicología moderna respalda esta visión estoica de la autodisciplina. Numerosos estudios han demostrado una fuerte correlación entre la autodisciplina y el éxito en diversas áreas de la vida, como el rendimiento académico, la salud física y mental, y la satisfacción laboral y personal. La capacidad de postergar la gratificación, resistir tentaciones y perseverar en nuestros objetivos, a pesar de las dificultades, son habilidades clave que nos permiten alcanzar nuestras metas y vivir una vida más plena y significativa. Epicteto, con su sabiduría característica, nos ofrece una metáfora poderosa para ilustrar la importancia de la autodisciplina. Nadie es libre cuya mente no es como la de un maestro. Esta frase nos invita a reflexionar sobre el papel que nuestros pensamientos y creencias desempeñan en nuestra libertad interior. Si nuestra mente está dominada por impulsos irracionales, miedos infundados y deseos insaciables, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones y pasiones. En cambio, si cultivamos una mente disciplinada, capaz de discernir entre lo importante y lo trivial, lo verdadero y lo falso, lo útil y lo perjudicial, podemos liberarnos de estas cadenas internas y alcanzar una verdadera libertad. La autodisciplina, en este sentido, es una forma de autodominio, de tomar las riendas de nuestra propia vida y dirigirla hacia nuestros objetivos más elevados. Es un acto de amor propio, de respeto por nuestra propia dignidad y potencial. Al cultivar la autodisciplina, nos liberamos de las cadenas de nuestras pulsiones y deseos momentáneos y nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más auténtica, más consciente y más alineada con nuestros valores más profundos. 6. La transitoriedad de la vida. Marco Aurelio, el filósofo emperador romano y uno de los más destacados pensadores estoicos, nos invita a detenernos y contemplar la naturaleza efímera de nuestra existencia. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la búsqueda incesante de lo material y lo duradero, Marco, Aurelio nos recuerda la fugacidad de la vida y la importancia de vivir cada momento con plena conciencia y gratitud. La psicología de la sabiduría, una disciplina que explora la relación entre la edad, la experiencia y el desarrollo de la sabiduría, respalda esta perspectiva estoica. Estudios han demostrado que las personas que reflexionan sobre la transitoriedad de la vida tienden a ser menos materialistas, más compasivas y más capaces de encontrar significado y propósito en sus experiencias cotidianas. Pensar a largo plazo en la perspectiva de nuestra propia mortalidad, nos permite relativizar las preocupaciones superficiales y los apegos materiales. Nos ayuda a reconocer que la verdadera riqueza reside en las experiencias, las relaciones y el crecimiento personal, no en la acumulación de bienes materiales que, en última instancia, son efímeros. Al abrazar la impermanencia de la vida, nos abrimos a la posibilidad de vivir cada momento con una intensidad y una gratitud renovadas. Cada amanecer, cada encuentro, cada experiencia se convierte en un regalo precioso, una oportunidad para aprender, amar y crecer. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza subjetiva de nuestra percepción. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta afirmación nos invita a cuestionar nuestras creencias y suposiciones, a reconocer que nuestra visión del mundo es limitada y parcial. Al reconocer la relatividad de nuestra perspectiva, nos abrimos a la posibilidad de comprender y aceptar otras formas de ver el mundo. Cultivamos la humildad, la tolerancia y la compasión hacia los demás, reconociendo que todos estamos en un viaje de aprendizaje y crecimiento. Abrazar la impermanencia y vivir con gratitud por el presente no significa renunciar a nuestros sueños y aspiraciones. Al contrario, nos permite perseguirlos con mayor pasión y determinación, sabiendo que cada momento es una oportunidad única e irrepetible para hacer una diferencia en el mundo y dejar un legado duradero. La filosofía estoica, con su énfasis en la aceptación de lo inevitable y la búsqueda de la virtud, nos ofrece un camino hacia una vida más plena, significativa y en armonía con la naturaleza. Al contemplar la naturaleza efímera de la existencia, podemos liberarnos de las cadenas del miedo y la ansiedad y abrazar la belleza y la alegría de cada momento. 7. Practica la empatía. Los estoicos, sabios filósofos de la antigua Grecia y Roma, consideraban la empatía como un pilar fundamental para construir relaciones humanas saludables y significativas. Para ellos, la empatía no era simplemente una emoción pasajera, sino una virtud que debía ser cultivada y practicada activamente en nuestras interacciones diarias. La psicología social moderna, a través de numerosas investigaciones y estudios, ha confirmado la importancia de la empatía en nuestras vidas. La empatía, definida como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, ha demostrado tener un impacto positivo en la calidad de nuestras relaciones interpersonales, nuestra salud mental y nuestro bienestar general. Las personas empáticas tienden a ser más compasivas, más tolerantes y más capaces de resolver conflictos de manera pacífica. También son más propensas a establecer relaciones de confianza y apoyo mutuo, lo que contribuye a una mayor satisfacción personal y un sentido de pertenencia a la comunidad. Epicteto, uno de los más destacados filósofos estoicos, nos desafía a cultivar la empatía a través de una simple pero poderosa práctica. Primero, diga a sí mismo lo que usted gustaría ser y enseguida haga lo que usted tiene que hacer. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y aspiraciones y a actuar de manera coherente con ellos, tratando a los demás como nos gustaría ser tratados. Al ponernos en el lugar de los otros, al intentar comprender sus perspectivas y sentimientos, expandimos nuestra propia conciencia y nos abrimos a nuevas formas de ver el mundo. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, trascendiendo las diferencias superficiales y reconociendo nuestra humanidad compartida. Cultivar la empatía no sólo nos beneficia a nivel individual, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno social. Al ser más comprensivos y compasivos, contribuimos a crear un ambiente más armonioso y solidario, donde las personas se sienten valoradas y respetadas. La empatía es, sin duda, una habilidad crucial para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. Nos permite construir puentes de entendimiento, resolver conflictos de manera pacífica y crear conexiones genuinas y duraderas con los demás. Como bien dice el refrán popular, la empatía es crucial, mi hermano. Al cultivar esta virtud, no sólo nos convertimos en mejores personas, sino que también contribuimos a crear un mundo más justo, compasivo y humano. 8. Elige tu respuesta. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del holocausto, encontró en la filosofía estoica una fuente de inspiración y fortaleza durante su cautiverio en los campos de concentración. A pesar de las condiciones inhumanas y el sufrimiento extremo, Frankl descubrió que incluso en las circunstancias más adversas, los seres humanos conservamos la libertad fundamental de elegir nuestra actitud y respuesta ante la vida. Esta idea, profundamente arraigada en el estoicismo, se convirtió en el núcleo de su enfoque terapéutico conocido como logoterapia. Frankl sostenía que, entre el estímulo externo y nuestra respuesta, existe un espacio, un espacio de libertad interior, donde reside nuestro poder de decisión. En este espacio, podemos elegir cómo interpretar los eventos, cómo darles significado y cómo responder ante ellos. No somos simples marionetas de las circunstancias, sino agentes activos capaces de moldear nuestra propia experiencia de vida. Frankl, en su obra maestra, El hombre en busca de sentido, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, podemos encontrar un propósito y un significado que nos impulse a seguir adelante. Podemos elegir la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el odio, la valentía sobre el miedo. Este principio estoico de la libertad de elección tiene un profundo impacto en nuestra experiencia de vida. Al reconocer que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante la adversidad, nos empoderamos para enfrentar los desafíos con una actitud más positiva y constructiva. Podemos elegir aprender de nuestras experiencias, crecer a través del sufrimiento y encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. Podemos elegir perdonar a quienes nos han hecho daño, cultivar la gratitud por lo que tenemos y encontrar la belleza incluso en los momentos más difíciles. Al ejercer nuestro poder de elección no sólo transformamos nuestra propia experiencia de vida, sino que también influimos en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. Nuestras elecciones pueden inspirar a otros, generar un cambio positivo y contribuir a un mundo más compasivo y humano. La libertad de elegir nuestra respuesta ante la vida es un regalo invaluable que todos poseemos. Al abrazar este principio estoico, nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia, capaces de crear una vida llena de significado, propósito y felicidad, incluso en medio de la adversidad. 9. Abrazar la simplicidad. Los estoicos, como el filósofo romano Séneca, abrazaban la simplicidad no como un fin en sí mismo, sino como un camino hacia la paz interior y la felicidad genuina. En un mundo que a menudo nos bombardea con mensajes sobre la necesidad de acumular posesiones y perseguir el éxito material, los estoicos nos invitan a cuestionar estas ideas y a buscar la satisfacción en lo esencial. La simplicidad, en la visión estoica, no se limita a tener menos cosas, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestras actividades y nuestras metas. Se trata de eliminar lo superfluo, lo que nos distrae y nos aleja de lo que realmente importa. Investigaciones recientes en el campo de la psicología han respaldado esta visión estoica de la simplicidad. Estudios sobre el minimalismo, por ejemplo, han demostrado que reducir la cantidad de posesiones materiales y simplificar nuestro estilo de vida puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Las personas que adoptan un estilo de vida minimalista reportan una mayor satisfacción con la vida, una mayor claridad mental y una mayor capacidad para enfocarse en lo que realmente importa. También tienden a experimentar menos estrés y ansiedad, ya que se liberan de la carga de mantener y preocuparse por un exceso de posesiones. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, nos ofrece una perspectiva reveladora sobre la simplicidad. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y miedos, y a reconocer que a menudo somos nosotros mismos quienes nos ponemos obstáculos en el camino hacia una vida más simple y plena. Al simplificar nuestras vidas, nos liberamos del peso de lo superfluo y nos enfocamos en lo esencial. Nuestras relaciones, nuestro crecimiento personal, nuestra contribución al mundo. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de cosas, sino en la calidad de nuestras experiencias y en la profundidad de nuestras conexiones humanas. La simplicidad, en última instancia, es una elección consciente que nos permite vivir una vida más auténtica, más intencional y más alineada con nuestros valores más profundos. Es un camino hacia la libertad interior, la paz mental y la felicidad duradera. 10. El valor de la reflexión. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, fue un ferviente defensor de la introspección como herramienta para él, crecimiento personal y la búsqueda de la sabiduría. En sus meditaciones, un diario personal que ha trascendido los siglos, nos invita a explorar nuestro mundo interior, a cuestionar nuestras creencias y a reflexionar sobre nuestras acciones y emociones. Esta práctica de la introspección, según Marco Aurelio, no es un mero ejercicio intelectual, sino una herramienta esencial para vivir una vida plena y virtuosa. Al sumergirnos en nuestro propio ser, podemos descubrir nuestras fortalezas y debilidades, identificar nuestros valores y motivaciones más profundas y comprender mejor nuestras reacciones ante las circunstancias de la vida. La psicología moderna ha corroborado la sabiduría de Marco Aurelio, demostrando que la introspección tiene numerosos beneficios para nuestra salud mental y emocional. Estudios han revelado que la práctica regular de la reflexión puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad, mejorar la autoestima y la autoconciencia, y aumentar nuestra capacidad para tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros valores. La introspección nos permite desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Al examinar nuestras acciones, emociones y pensamientos, podemos identificar patrones de comportamiento, creencias limitantes y áreas de mejora. Este autoconocimiento nos empodera para tomar decisiones más conscientes y deliberadas, en lugar de reaccionar impulsivamente ante las circunstancias. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que nada le sucede a un hombre que él no esté formado por la naturaleza para soportar. Esta afirmación, aunque pueda parecer desafiante, nos invita a confiar en nuestra propia fuerza interior y en nuestra capacidad para enfrentar cualquier adversidad que la vida nos presente. La introspección nos permite desarrollar esta fortaleza interior, al ayudarnos a identificar nuestros recursos internos y a cultivar una actitud de aceptación y resiliencia frente a los desafíos. Al reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, podemos aprender de nuestros errores, extraer lecciones valiosas y fortalecer nuestra capacidad para enfrentar el futuro con confianza. La introspección también nos ayuda a conectar con nuestros valores más profundos, aquellos principios que guían nuestras acciones y decisiones. Al reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y vivir una vida más auténtica y significativa. En un mundo cada vez más acelerado y lleno de distracciones, la introspección se convierte en un refugio, un espacio sagrado donde podemos reconectar con nosotros mismos y encontrar la paz interior que tanto necesitamos. Al cultivar esta práctica, nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos, capaces de vivir una vida más plena, más consciente y más alineada con nuestro propósito. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de tiktok arroba diarioestoicoit y en nuestras otras redes sociales como facebook, instagram, telegram y twitter. 11. Disposición para cambiar. Epicteto, el filósofo estoico de origen griego, nos legó una enseñanza fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Debemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y tener la valentía de cambiar lo que sí podemos. Esta sabiduría milenaria encuentra eco en la psicología positiva del cambio, una disciplina que estudia cómo las personas pueden adaptarse y prosperar frente a las adversidades. La aceptación de lo que no podemos cambiar no implica resignación o pasividad, sino una actitud de sabiduría y serenidad frente a las circunstancias que escapan a nuestro control. Los estoicos nos enseñan que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia a lo inevitable, de la lucha inútil contra las fuerzas de la naturaleza y los acontecimientos que no podemos modificar. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos una gran cantidad de energía que podemos utilizar para enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control, nuestras actitudes, nuestras elecciones y nuestras acciones. Esta es la verdadera libertad, según los estoicos, la capacidad de elegir nuestra respuesta ante las circunstancias en lugar de ser víctimas de ellas. Epicteto, con su estilo directo y provocador, nos recuerda esta verdad fundamental. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestro poder de elección y sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia felicidad y bienestar. La psicología positiva del cambio nos ofrece herramientas para poner en práctica esta enseñanza estoica. A través de técnicas como la reestructuración cognitiva, el desarrollo de habilidades de afrontamiento y la búsqueda de significado en la adversidad, podemos aprender a cambiar nuestra perspectiva y nuestras acciones y así enfrentar la vida con mayor resiliencia y control sobre nuestras circunstancias. Al cambiar nuestra forma de interpretar los eventos, podemos transformar nuestra experiencia de vida. Podemos elegir ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, los fracasos como lecciones valiosas y las pérdidas como momentos de transformación. Al cambiar nuestras acciones, podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores, cultivar hábitos saludables y construir relaciones más fuertes y significativas. En última instancia, la enseñanza de Epicteto nos invita a abrazar la responsabilidad de nuestra propia vida y a reconocer que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre tenemos la libertad de elegir cómo responder ante ello. Al hacerlo, nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia, capaces de crear una vida plena, significativa y en armonía con el mundo que nos rodea. 12. Atención plena. La atención plena, también conocida como mindfulness, es una práctica que nos invita a prestar atención al momento presente sin juzgarlo. Esta habilidad, que ha sido cultivada por diversas tradiciones espirituales y filosóficas a lo largo de la historia, ha encontrado un respaldo significativo en la psicología moderna. Numerosos estudios han demostrado que la práctica regular de la atención plena puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional, reduciendo el estrés, la ansiedad y la depresión, y aumentando la felicidad y el bienestar general. La atención plena nos permite conectar con el momento presente de una manera más profunda y significativa. Al prestar atención a nuestras sensaciones, emociones y pensamientos sin juzgarlos, podemos liberarnos de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro, y simplemente ser. Marco Aurelio, el filósofo emperador romano, capturó la esencia de la atención plena en una de sus famosas citas. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debería ser. Sé uno. Esta frase nos desafía a dejar de lado las especulaciones abstractas sobre la virtud y a enfocarnos en vivir una vida ética y significativa en el aquí y ahora. Al vivir en el momento presente, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la vida en toda su plenitud. Podemos apreciar la belleza de un atardecer, la alegría de una conversación con un ser querido, el sabor de una comida deliciosa. Al estar presentes, nos conectamos con la vida misma y encontramos una fuente de felicidad que no depende de las circunstancias externas. Reconocer que el pasado es irreparable y el futuro es incierto, es una parte fundamental de la atención plena. No podemos cambiar lo que ya sucedió, ni podemos predecir con certeza lo que sucederá. Lo único que tenemos es el momento presente, y es en este momento donde podemos encontrar la verdadera paz y felicidad. La atención plena nos invita a soltar las preocupaciones y los arrepentimientos del pasado y a dejar de lado las ansiedades y los miedos sobre el futuro. Nos enseña a vivir plenamente cada momento, a apreciar lo que tenemos y a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Al cultivar la atención plena, no sólo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a crear un mundo más compasivo y consciente. Al estar presentes en nuestras interacciones con los demás, podemos escuchar con atención, responder con empatía y construir relaciones más auténticas y significativas. 13. Gratitud como pilar. La gratitud, un valor fundamental en la filosofía estoica, ha sido objeto de numerosos estudios en el campo de la psicología positiva. Estos estudios han demostrado consistentemente que la práctica regular de la gratitud puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental y emocional, mejorando nuestro bienestar general y nuestra satisfacción con la vida. Los estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, enfatizaban la importancia de cultivar la gratitud como una disposición habitual de la mente. Para ellos, la gratitud no era simplemente un sentimiento pasajero, sino una actitud fundamental hacia la vida, una forma de reconocer y apreciar los dones que recibimos cada día. La gratitud, en la visión estoica, no se limita a agradecer las cosas buenas que nos suceden, sino que se extiende a todo lo que la vida nos ofrece, incluyendo los desafíos y las dificultades. Los estoicos creían que incluso las experiencias negativas pueden ser oportunidades para aprender, crecer y fortalecer nuestro carácter. La psicología positiva ha corroborado esta visión estoica de la gratitud. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente tienden a ser más felices, más resilientes y más optimistas. También reportan menos síntomas de estrés, ansiedad y depresión, y tienen una mayor capacidad para afrontar las dificultades de la vida. Practicar la gratitud no se trata de ignorar los problemas o las dificultades, sino de cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo positivo. Al reconocer y apreciar lo que tenemos, en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta, podemos cultivar una actitud de abundancia y satisfacción que nos permite vivir una vida más plena y significativa. Séneca, el filósofo estoico romano, nos ofrece una metáfora poderosa para ilustrar la importancia de la gratitud. La vida es como un préstamo que podemos usar para cualquier cosa, pero debemos devolverlo un día. Esta frase nos recuerda que la vida es un regalo precioso, un tesoro que debemos valorar y apreciar cada día. Al practicar la gratitud, reconocemos este regalo y honramos a quienes nos lo han dado. Agradecemos a nuestros seres queridos, a nuestros maestros, a la naturaleza y al universo mismo por todas las bendiciones que hemos recibido. La gratitud, en última instancia, es una actitud de humildad y reconocimiento. Nos permite ver el mundo con ojos nuevos, apreciar la belleza y la bondad que nos rodea y vivir una vida más plena y significativa. 14. Abrazar la vulnerabilidad. Epicteto, el filósofo estoico de origen griego, nos invita a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad como seres humanos y a abrazarla como parte integral de nuestra existencia. En un mundo que a menudo nos empuja a perseguir la perfección y a ocultar nuestras debilidades, Epicteto nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La aceptación de nuestras imperfecciones y limitaciones es el camino hacia la paz interior y la verdadera libertad. La psicología moderna respalda esta visión estoica de la autoaceptación. Numerosos estudios han demostrado que la autoaceptación, definida como la capacidad de reconocer y aceptar nuestras fortalezas y debilidades sin juzgarlas, está estrechamente relacionada con una mejor salud mental y emocional. Las personas que practican la autoaceptación tienden a experimentar menos ansiedad y depresión, tienen una mayor autoestima y se sienten más satisfechas con sus vidas. También son más capaces de establecer relaciones saludables y auténticas, ya que no sienten la necesidad de ocultar sus imperfecciones o de fingir ser alguien que no son. Epicteto, con su estilo directo y provocador, nos desafía a abrazar nuestra vulnerabilidad con estas palabras. Si usted desea mejorar, esté contento en ser considerado tonto y estúpido en relación a las cosas externas. Esta frase nos invita a cuestionar nuestras prioridades y a reconsiderar qué es lo que realmente importa en la vida. Buscamos la aprobación externa, el reconocimiento social o la perfección inalcanzable, o nos enfocamos en cultivar nuestra sabiduría, nuestra virtud y nuestra paz interior. La respuesta estoica es clara. La verdadera felicidad y la libertad se encuentran en la aceptación de nosotros mismos, tal como somos, con nuestras virtudes y defectos, nuestras fortalezas y debilidades. Al abrazar nuestras imperfecciones y limitaciones, nos liberamos de la carga de la autocrítica excesiva y la búsqueda infructuosa de la perfección. La autoaceptación no implica resignación o conformismo, sino una actitud de amor y compasión hacia nosotros mismos. Nos permite reconocer nuestras áreas de mejora sin castigarnos por nuestros errores y nos motiva a seguir creciendo y aprendiendo a lo largo de la vida. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más auténtica y significativa. Nos liberamos de la necesidad de compararnos con los demás y de buscar la aprobación externa, y encontramos una fuente de paz interior que no depende de las circunstancias externas. La autoaceptación es un viaje, no un destino. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento que nos permite vivir una vida más plena, más libre y más en armonía con nuestra verdadera naturaleza. 15. La comunidad importa. Los estoicos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, consideraban las relaciones humanas y la vida en comunidad como elementos esenciales para una vida plena y significativa. A diferencia de otras escuelas filosóficas que enfatizaban la introspección y la búsqueda individual de la sabiduría, los estoicos reconocían la importancia de nuestras conexiones con los demás y el papel crucial que desempeña la comunidad en nuestro bienestar. Estudios sociológicos modernos han respaldado esta visión estoica de la importancia de las relaciones sociales. Investigaciones han demostrado que las personas con fuertes lazos sociales tienden a ser más felices, más saludables y a vivir más tiempo. Las conexiones sociales nos brindan apoyo emocional, nos ayudan a enfrentar el estrés y la adversidad y nos ofrecen un sentido de pertenencia y propósito. Séneca, el filósofo estoico romano, expresó esta idea de manera concisa y poderosa. Nadie es dueño de toda su sabiduría, la sabiduría pertenece a todos nosotros. Esta afirmación nos recuerda que somos seres interdependientes que necesitamos de los demás para aprender, crecer y prosperar. La colaboración y el apoyo mutuo en la comunidad son elementos clave para enriquecer nuestras vidas y fortalecer nuestra resiliencia. Al trabajar juntos podemos lograr metas que serían imposibles de alcanzar individualmente. Al compartir nuestras experiencias y conocimientos, podemos aprender unos de otros y expandir nuestra comprensión del mundo. Al apoyarnos mutuamente en momentos de dificultad, podemos superar los desafíos y salir fortalecidos. La comunidad, en la visión estoica, no se limita a un grupo de personas que comparten un espacio físico o un conjunto de creencias. La comunidad es un espacio de encuentro, de diálogo y de aprendizaje mutuo. Es un lugar donde podemos cultivar la empatía, la compasión y la solidaridad y donde podemos contribuir al bienestar de los demás y al bien común. Los estoicos nos invitan a participar activamente en nuestras comunidades, a ofrecer nuestro apoyo y nuestros talentos y a buscar el bien común por encima del interés individual. Al hacerlo, no solo contribuimos al bienestar de los demás, sino que también enriquecemos nuestras propias vidas y encontramos un sentido más profundo de propósito y significado. En un mundo cada vez más individualista y fragmentado, la filosofía estoica nos recuerda la importancia de nuestras conexiones humanas y el poder transformador de la comunidad. Al cultivar relaciones sólidas y participar activamente en nuestras comunidades, podemos construir un mundo más justo, compasivo y sostenible para todos. 16. Moderación en todas las cosas. El principio estoico de la moderación, también conocido como el justo medio, es una piedra angular de esta filosofía milenaria que ha encontrado un eco sorprendente en la sabiduría científica moderna sobre el equilibrio en la vida. Los estoicos creían que la virtud se encuentra en el equilibrio, en evitar los extremos y en cultivar una vida moderada en todos los aspectos. Investigaciones psicológicas han demostrado que la moderación en los hábitos y comportamientos es esencial para el bienestar mental y físico. El exceso en cualquier área, ya sea el trabajo, la comida, el ejercicio o el entretenimiento, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud y felicidad. Por ejemplo, el exceso de trabajo puede llevar al agotamiento y al estrés crónico, mientras que el exceso de comida puede conducir a problemas de salud como la obesidad y la diabetes. La moderación, por otro lado, nos permite disfrutar de los placeres de la vida sin caer en excesos perjudiciales. Nos ayuda a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y el descanso, la actividad y la relajación, la indulgencia y la disciplina. Al practicar la moderación, cultivamos una vida más equilibrada y sostenible, que nos permite disfrutar de una mayor salud, felicidad y paz interior. Epicteto, uno de los más influyentes filósofos estoicos, nos ofrece un consejo valioso sobre la moderación. No desee lo que usted no tiene, sea grato por lo que tiene. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud y la aceptación en nuestras vidas. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta y desear constantemente más, los estoicos nos animan a apreciar lo que ya tenemos y a encontrar satisfacción en las cosas simples de la vida. Al hacerlo, cultivamos una actitud de contentamiento y gratitud que nos protege de la insatisfacción crónica y la búsqueda interminable de la felicidad en fuentes externas. Mantener un equilibrio en nuestras acciones y deseos es fundamental para vivir una vida en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La moderación nos permite evitar los extremos perjudiciales y encontrar un camino medio que nos conduce hacia una vida más plena, significativa y feliz. Al practicar la moderación, no sólo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a crear un mundo más equilibrado y sostenible. Al consumir de manera responsable, al cuidar de nuestro cuerpo y nuestra mente y al cultivar relaciones saludables, podemos vivir en armonía con la naturaleza y con los demás, creando un futuro más próspero y armonioso para todos. 17. Serenidad frente a la adversidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo y uno de los máximos exponentes del estoicismo, predicaba la serenidad como la respuesta más sabia ante la adversidad. En su obra Meditaciones, un compendio de reflexiones personales que ha trascendido los siglos, nos insta a cultivar una actitud de calma y aceptación frente a los inevitables desafíos que la vida nos presenta. Los estoicos, como Marco Aurelio, comprendían que la adversidad es una parte inherente a la existencia humana. Enfermedades, pérdidas, fracasos, injusticias. Todos enfrentamos dificultades en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, la forma en que respondemos a estas adversidades puede marcar la diferencia entre el sufrimiento y el crecimiento. La psicología moderna, en particular la psicología de la resiliencia, ha confirmado la importancia de esta actitud estoica frente a la adversidad. La resiliencia, definida como la capacidad de adaptarse y recuperarse de las dificultades, es una habilidad clave para el bienestar emocional y mental. Estudios han demostrado que las personas resilientes tienden a tener una mayor autoestima, una mejor salud mental y una mayor capacidad para afrontar el estrés y la adversidad. También son más propensas a encontrar significado y propósito en sus vidas, incluso en medio de las dificultades. Marco Aurelio, con su característica sabiduría, nos ofrece una perspectiva reveladora sobre la adversidad. La adversidad es el test de un hombre, solamente cuando él es probado en la adversidad puede conocerse. Esta frase nos invita a ver los desafíos, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para poner a prueba nuestra fortaleza, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de adaptación. Enfrentar los desafíos con calma y determinación, en lugar de dejarnos llevar por el miedo y la desesperación, nos permite aprender de nuestras experiencias, desarrollar nuevas habilidades y fortalecer nuestro carácter. La adversidad, en este sentido, se convierte en un catalizador para el crecimiento personal y la transformación. La serenidad frente a la adversidad no implica negar nuestras emociones o reprimir nuestro dolor. Al contrario, los estoicos nos enseñan a reconocer y aceptar nuestras emociones, pero sin dejarnos dominar por ellas. La serenidad es una actitud de equilibrio y ecuanimidad que nos permite mantener la claridad mental y la capacidad de acción incluso en las situaciones más difíciles. Al cultivar la serenidad frente a la adversidad, no solo nos protegemos del sufrimiento innecesario, sino que también nos abrimos a la posibilidad de descubrir nuestra verdadera fuerza interior y nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. 18. Simplicidad como elegancia. La filosofía estoica, con su enfoque en la virtud y la sabiduría práctica, ha defendido a lo largo de los siglos la simplicidad como un camino hacia una vida más plena y significativa. Esta simplicidad no se limita a la mera reducción de posesiones materiales, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestra existencia. Nuestros pensamientos, nuestras relaciones, nuestras actividades y nuestras metas. En un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos y distracciones, la simplicidad se convierte en un refugio, un oasis de calma y claridad en medio del caos. La psicología del diseño, una disciplina que estudia cómo el entorno físico influye en nuestro comportamiento y bienestar, ha venido a corroborar esta visión estoica de la simplicidad. Numerosos estudios han demostrado que un ambiente simplificado, libre de desorden y distracciones, puede tener un impacto positivo en nuestra creatividad, productividad y bienestar general. Un espacio de trabajo ordenado, por ejemplo, nos permite concentrarnos mejor en nuestras tareas, reducir el estrés y aumentar nuestra eficiencia. Un hogar minimalista, por otro lado, puede crear un ambiente más tranquilo y relajante, propicio para la reflexión, el descanso y la conexión con nuestros seres queridos. La simplicidad, en este sentido, no es sinónimo de austeridad o aburrimiento, sino de elegancia y claridad. Al eliminar lo superfluo, lo que nos distrae y nos abruma, podemos apreciar mejor la belleza de lo esencial y enfocarnos en lo que realmente importa en nuestras vidas, nuestras pasiones, nuestros valores, nuestras relaciones y nuestro crecimiento personal. La simplicidad nos permite vivir de manera más intencional, eligiendo conscientemente cómo queremos invertir nuestro tiempo y energía. Epicteto, el filósofo estoico de origen griego, nos ofrece una perspectiva reveladora sobre la simplicidad. Las cosas son del modo que son y no del modo que deberíamos llamarlas. Esta frase nos invita a aceptar la realidad tal como es, sin intentar imponer nuestras expectativas o deseos sobre ella. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la lucha constante contra la realidad, sino en la aceptación de lo que no podemos controlar y en la acción sobre lo que sí podemos. Reducir la complejidad innecesaria en nuestras vidas es un proceso continuo que requiere atención y esfuerzo consciente. Implica cuestionar nuestros hábitos y rutinas, identificar lo que realmente nos aporta valor y eliminar lo que nos distrae y nos agobia. Puede significar decir no a compromisos innecesarios, reducir nuestro consumo de información y noticias, o simplemente pasar más tiempo en la naturaleza, lejos de las distracciones de la vida moderna. Al simplificar nuestras vidas, no sólo mejoramos nuestra calidad de vida a nivel individual, sino que también contribuimos a un mundo más sostenible y armonioso. Al consumir de manera más consciente, al reducir nuestro impacto ambiental y al enfocarnos en las relaciones humanas, podemos crear un futuro más próspero y equitativo para todos. En última instancia, la simplicidad es una elección que nos permite vivir una vida más auténtica, más intencional y más alineada con nuestros valores más profundos. Es un camino hacia la libertad interior, la paz mental y la felicidad ad duradera. Al abrazar la simplicidad, nos liberamos de las cadenas del consumismo, la comparación social y la búsqueda incesante de la felicidad externa, y descubrimos la verdadera riqueza que reside en nuestro interior y en nuestras conexiones con los demás. 19. Fuerza en la adversidad. Los estoicos, como el filósofo romano Séneca, sostenían una visión radicalmente diferente de la adversidad. En lugar de verla como un obstáculo o una maldición, la consideraban una oportunidad para fortalecerse y crecer como individuos. Para ellos, la adversidad era una prueba de fuego que revelaba nuestra verdadera naturaleza y nos permitía desarrollar virtudes como la paciencia, la perseverancia y la fortaleza interior. La psicología moderna, en particular la psicología de la resiliencia, ha venido a corroborar esta visión estoica de la adversidad. Numerosos estudios han demostrado que las personas que enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas tienden a ser más resilientes, es decir, más capaces de adaptarse y recuperarse de las adversidades. La resiliencia no es una cualidad innata, sino una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo de la vida. Al enfrentar los desafíos con una actitud positiva y proactiva, aprendemos a superar obstáculos, a encontrar soluciones creativas y a salir fortalecidos de las experiencias difíciles. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, nos ofrece un consejo sabio y práctico sobre cómo enfrentar la adversidad. No te quejes de tu vida, si puedes mejorarla, hazlo, si no, acepta tu destino. Esta frase nos invita a tomar responsabilidad por nuestras vidas y a actuar de manera proactiva para mejorar nuestras circunstancias. Sin embargo, Séneca también nos recuerda que no todo está bajo nuestro control. Hay eventos y situaciones que simplemente no podemos cambiar y en esos casos la aceptación es la mejor opción. Aferrarnos a lo que no podemos controlar solo nos causa sufrimiento innecesario. Aprender a enfrentar las dificultades con determinación y coraje es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Implica desarrollar habilidades de afrontamiento, cultivar una mentalidad de crecimiento y aprender a ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. La adversidad, en este sentido, se convierte en un maestro, un guía que nos muestra nuestros límites y nos impulsa a superarlos. Al enfrentar los desafíos con valentía y determinación, descubrimos nuestra verdadera fuerza interior y desarrollamos una resiliencia que nos permite enfrentar cualquier obstáculo que la vida nos presente. En última instancia, la visión estoica de la adversidad nos invita a abrazar la vida en toda su plenitud, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Al aceptar los desafíos como parte inevitable de la existencia humana, podemos aprender a vivir con mayor serenidad, sabiduría y fortaleza interior. 20. La sabiduría de la escucha. Los estoicos, maestros de la filosofía práctica, reconocían el valor incalculable de la escucha activa como herramienta fundamental para el aprendizaje, la comprensión y el crecimiento personal. En un mundo donde el ruido y las distracciones son constantes, la capacidad de escuchar con atención y empatía se convierte en un tesoro invaluable. La psicología de la comunicación, una disciplina que estudia cómo las personas interactúan y se comunican entre sí, ha respaldado ampliamente esta visión estoica de la escucha activa. Numerosas investigaciones han demostrado que la escucha activa es esencial para construir relaciones sólidas y significativas, resolver conflictos de manera pacífica y fomentar la comprensión mutua. Epicteto, el filósofo estoico de origen griego, nos dejó una frase que resume la importancia de la escucha activa. Tenemos dos oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Esta simple pero profunda observación nos invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar nuestra necesidad de expresarnos con nuestra capacidad de escuchar a los demás. La escucha activa va más allá de simplemente oír las palabras que alguien pronuncia. Implica prestar atención plena a la persona que habla, observar su lenguaje corporal, captar sus emociones y comprender su perspectiva. Es un proceso activo que requiere empatía, curiosidad y apertura mental. Al practicar la escucha activa, no sólo demostramos respeto y consideración hacia los demás, sino que también abrimos la puerta a un aprendizaje más profundo y significativo. Al escuchar con atención, podemos descubrir nuevas ideas, perspectivas y soluciones que de otra manera nos habrían pasado desapercibidas. La escucha activa también promueve la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y necesidades. Al escuchar con empatía, fortalecemos nuestros vínculos emocionales con los demás y construimos relaciones más sólidas y auténticas. En un mundo cada vez más polarizado y dividido, la escucha activa se convierte en una herramienta esencial para fomentar el diálogo, la comprensión y la reconciliación. Al escuchar a aquellos que tienen opiniones diferentes a las nuestras, podemos ampliar nuestra perspectiva, desafiar nuestras propias creencias y encontrar puntos en común que nos permitan construir puentes en lugar de muros. La escucha activa es una habilidad que se puede desarrollar y mejorar con la práctica. Implica aprender a silenciar nuestra mente, a dejar de lado nuestros juicios y prejuicios y a estar plenamente presentes en el momento, abiertos a lo que la otra persona tiene que decir. Al cultivar la escucha activa, no sólo mejoramos nuestras relaciones interpersonales, sino que también enriquecemos nuestra propia vida. Nos convertimos en mejores comunicadores, mejores amigos, mejores compañeros de trabajo y mejores ciudadanos del mundo. 21. Autenticidad y honestidad. Epicteto, junto con otros filósofos estoicos, consideraba la honestidad y la autenticidad como pilares fundamentales de una vida virtuosa y plena. Para ellos, la honestidad no era simplemente una cuestión de decir la verdad, sino de vivir en congruencia con nuestros valores y principios más profundos. La autenticidad, por su parte, implicaba ser fieles a nuestra propia naturaleza, sin pretender ser alguien que no somos. La psicología moderna, en particular la psicología de la autenticidad, ha respaldado esta visión estoica de la importancia de vivir una vida honesta y auténtica. Numerosos estudios han demostrado que las personas que son auténticas y honestas consigo mismas tienden a tener una mayor autoestima, una mayor satisfacción con la vida y una mayor capacidad para establecer relaciones saludables y significativas. La autenticidad, en este sentido, implica reconocer y aceptar nuestras fortalezas y debilidades, nuestros deseos y miedos, nuestras alegrías y tristezas. Implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás, sin ocultar nuestras verdaderas emociones o intenciones. Epicteto, con su característica sabiduría, nos recuerda que la libertad es el único objetivo digno en la vida. Es conquistada al despreciar las cosas que están más allá de nuestro control. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida auténtica, libre de las ataduras de la opinión ajena y de la búsqueda incesante de la aprobación externa. La honestidad y la autenticidad nos liberan de la máscara de la hipocresía, esa fachada que construimos para ocultar nuestras verdaderas emociones y pensamientos. Al ser honestos con nosotros mismos y con los demás, nos liberamos de la carga de mantener una imagen falsa y podemos vivir con integridad, en armonía con nuestros valores y principios. Vivir con integridad no significa ser perfectos, sino ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Implica actuar de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando es difícil o impopular. Implica ser honestos en nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos como con los demás. La honestidad y la autenticidad son virtudes que requieren coraje y compromiso. Implican enfrentar nuestros miedos y vulnerabilidades y ser capaces de decir la verdad, incluso cuando es incómoda o dolorosa. Sin embargo, los beneficios de vivir una vida honesta y auténtica son invaluables. Al abrazar la honestidad y la autenticidad, nos liberamos de las cadenas de la mentira y la hipocresía y nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, más significativa y más en armonía con nuestro verdadero ser. Estos 21 principios estoicos, destilados de la sabiduría de milenios y respaldados por la psicología moderna, constituyen un mapa detallado para navegar las complejidades de la existencia humana. Cada principio, como una gema tallada por el tiempo, brilla con una luz propia, iluminando un aspecto diferente de nuestra vida interior y exterior. Al abrazar estos principios, no sólo transformamos nuestra perspectiva, sino que también reestructuramos los cimientos de nuestra existencia. Nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, construyendo una vida basada en la virtud, la resiliencia y la sabiduría. La filosofía estoica, con su énfasis en la razón, la virtud y la armonía con la naturaleza, nos proporciona herramientas poderosas para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad y gracia. Nos enseña a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, liberándonos de la ansiedad y el sufrimiento innecesario. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, cultivamos una mentalidad de crecimiento, aprendemos a apreciar el presente, desarrollamos relaciones más profundas y significativas, y encontramos un propósito que trasciende nuestras preocupaciones egoístas. La psicología moderna, a través de investigaciones y estudios rigurosos, ha confirmado la eficacia de muchos de estos principios estoicos. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.